Teníamos un nenito nuevo en la escuela, o sea, se integró este año a la escuela. Estábamos en el único recreo que tenemos y estaba el nene jugando con el puño del guardapolvo. Cuando lo miro, me muestra que tenía en el puño, en vez de, como todos los nenes tienen un botón, él tenía un abrojo y jugaba con el abrojo. Entonces le digo yo, mirá qué linda la idea de tu mamá de ponerle abrojos a los guardapolvos. Y entonces me dice, sí señor, pero este abrojo, mientras se tocaba, me dice, este abrojo ya está viejo, tengo que cambiarlo. Y el guardapolvo también está viejo. Y él se tocaba, el guardapolvo estaba viejito, estaba como en el campo, quedan todos marrones. Por la misma tierra de estar. Y me dice, tengo otro guardapolvo en mi casa, señor, pero ese guardapolvo no tiene ningún botón. Entonces cuando me dijo así, me quedé helada yo y la maestra que estaba conmigo también, y estaba la cocinera de la escuela. Y cuando me dijo así, recordé que en el aula yo tenía un guardapolvo de hace unos años, que otra maestra consiguió una caja con guardapolvos. Entonces lo mandé a que lo busque a mi aula. Lo buscó al guardapolvo. Cuando vino la maestra, la otra maestra, se lo probó y le andaba, le quedaba pintado el guardapolvo, hermoso. Encima blanco, largo, hasta las rodillas. El otro era marroncito, cortito. Bueno, y se lo pusimos. Se lo puso la maestra al guardapolvo. Y el ver la alegría que él tenía, son cosas que no te las paga nadie. Yo te veo emocionada ahora. Sí, no, le brillaban los ojos porque un nene de 8 años, 9, 8 años tiene. Cuando un nene no lo puede transmitir con palabras, ellos lo transmiten con gestos, con miradas. Eso por un lado, Karina. Y lo otro, ¿sabés qué? Me sorprende de que vos te emociones con esta situación, sabiendo las cosas por las cuales ha pasado vos también en tu vida personal. Vos tenés un hijo que ya tiene 20 años, que sigue en el tratamiento con la leucemia, con algo tan fuerte, y que a vos te ponga tan emotiva esta situación, a mí también me conmueve. Sí, son, yo a partir de hace, ya van a ser dos años de tratamiento con mi hijo, y yo ahora miro la vida de otra forma. Antes por ahí me quejaba por cualquier cosa, me quejaba porque estaba engripada como ahora. Y no, ahora aprendés a mirar las cosas de otro lado. Y también a nosotros nos ayudaron mucho con el tema de la enfermedad de mi hijo. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de retribuirlo. Gracias. 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 Gracias.